¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir las últimas cápsulas del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como sabéis, las cápsulas del Major están a 25 céntimos. Eso es muy, muy, muy barato, chicos y chicas. Y también, como sabéis, las cápsulas deberían estar hasta que cierre el CSGO definitivamente y salga Sur C2. Por lo tanto, en este vídeo quiero deciros qué cápsulas son las mejores, cuál los compensa más. Puedes hacer hasta un por 500. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a ganar 500 veces lo que has invertido en la cápsula si tienes suerte. Pero de momento vamos a empezar con la cápsula de leyendas. ¿Dónde? Muchos de vosotros, ya lo sabréis, está la pegatina de Zaigú. Pegatina que vale 80 euros y está subiendo. Es una pegatina, chicos y chicas, que si nos toca nos haría ganar muchísimo dinero. Así que vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte y vamos a ver también si logramos recuperar todo lo que hemos puesto. Esto que no ha sido demasiado, la verdad. O sea, ha sido 45 cápsulas a 0.25 cada una. Pues yo creo que ha sido menos de 10 euros si no recuerdo mal. Por lo tanto, chicos y chicas, si alguna vez habéis querido abrir una cápsula, esta he puesto oportunidad. Porque, como digo, si os toca... ¿A cuánto está la de Bid? ¿A cuánto está la de Bid? La madre que me parió. Solo con esa pegatina ya habría ganado 9 euros. O sea, ya con esa pegatina habríamos conseguido todo lo de la puta apertura. ¡No puede ser! Me hubiera encantado encima tener la de Bid, tío. Me encanta, es un jugador además que sigue en Navi. Por cierto, las firmas de Electronic y Perfecto al irse de Navi pueden valer más. Pueden ir subiendo. Así que si me tocan esas pegatinas también estaría muy feliz. Pero menuda putada, cabrón. ¡Hostia puta! ¡Ah! Y por cierto, aquí también está la de Simple. Que la de Simple es la cuarta más cara, chicos y chicas. Con 70 euros de valor. Si nos toca la de Zaigur, repito, 80 euros. Y luego hay dos jugadores que valen más que Simple y Zaigur. ¿Adivináis quién? Decidme en los comentarios ahora mismo. A ver si lo acerta alguien. Yo creo que uno, si lo vais a acertar, el segundo lo dudo. La verdad, aunque su pegatina está muy, muy top. Me cago en la puta. O sea, me va a petar un huevo. O sea, me estás contando. ¿Qué me ha pasado la de Bid? ¿Me ha pasado la de Simple? Es que esto estoy gafado, tío. Pero, joder, el miércoles quiero ir a por los cuchillos. Pero no me puedo estar creyendo lo que me está pasando. ¡Hostia puta! ¡Qué dolor, eh! Este puede ser el vídeo más doloroso en muchísimo tiempo. Vale. Ahora vamos, chicos y chicas, a la de Contenders. ¿Qué pegatina buscamos aquí? Pues buscamos. A ver si la encuentro. Papá, papá, papá. No te encuentro. ¿Dónde estás, compañera? Aquí está la de Robs. Una pegatina que ha gustado muchísimo, chicos y chicas. 82 euros. Y la segunda, atención, es la de Dester. De 65 euros. Las de Mouse, como sabéis, son muy, muy buscadas. Porque quedan muy bien. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero me va a dar un puñetero infarto un día de estos. Mucha gente preguntará, Black, ¿tú invertirías en estas cápsulas, no? De comprarlas ahora, esperar que salga su URT2 y en unos años subirán. Estoy por hecho que sí. Ha pasado con todas las cápsulas, subirán. Pero yo soy más de invertir en pegatinas, la verdad. Si tenéis el dinero, evidentemente, y es más accesible para vosotros. Porque yo creo que, wow, la de Taegu y todas las de Vitality deberían subir bastante de precio. Por el hecho de que han ganado el Major. Luego la de Monesi, al ser un jugador. Uh, la de Floppy. Vamos a ver cuánto cuesta una de Floppy. En este caso, holográfica. Vamos a ver. Son 4,42 euros. O sea, me estás diciendo, chicos y chicas. Por cierto, es que me estás llegando un pedido de la comida. Por eso he mirado a la derecha. O sea, me estás diciendo que con una rosa he ganado la mitad de lo de la apertura. Es que, claro, imaginaros vosotros. Vais aquí tranquilamente. Gastáis 25 céntimos. Os toca una pegatina de 4 euros. Es que es ganar, pues si no me equivoco, casi 20 veces más. Es una absoluta barbaridad. Por lo tanto, estas cápsulas, como digo, me cago en la puta de oros, tío. Yo ya estoy hasta los cojones. En fin. Lo que estaba diciendo, chicos y chicas. Estas cápsulas, os las recomiendo encarecidamente. Y además, como digo, serán las últimas cápsulas de CSGO. Por lo tanto, puede haber magia, ¿no? En ellas. Venga, va, joder, va. Y luego vamos a hablar de Monesi, por supuesto, que es la pegatina más cara. Una pegatina que podéis ganar, chicos y chicas, 500 veces lo que habéis invertido. Lo que habéis pagado, como queráis decirlo. Porque, chicos y chicas... ¿Esa era la última? Ah, mira, pues ya está. ¿Dónde estás, tío Monesi? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí tienes que estar. Aquí estás. Son 125 euros de pegatina. Perdona que lo he pasado muy rápido. Luego tenemos a Nico por ahí, que son 50 euros, que es esta de aquí. Pero, chicos y chicas, es que imaginaros. Que os toqué una puñetera pegatina dorada. A mí, he de decir que se me resiste bastante, pero si tenéis suerte... Oye, os podéis pegar la calentada de vuestra vida. Imaginaros que... Me cago en mi cuchillo. Imaginaros que... Es que me he estado entrando ganas de llorar. Por 25 centavos... O céntimos, perdonad. Podéis conseguir un puto cuchillo. Es que vendéis la pegatina. Le dice, venga, hasta más B. Ya cada uno, si quiere invertir y todo esto, venga, la van a guardar. Depende de vosotros. Pero es que podéis ganar un cuchillo con una cápsula así. A mí me parece mucho mejor hacerlo de esta manera que abriendo cajas de 3, 4 euros y esperando que os toque un cuchillo de más de 1.000 euros. Porque plantearos así, para que tenga una caja normal la rentabilidad de esta cápsula, ¿vale? Tendríais que, pues en una caja, ahora que está, la llave 2,2 más 1 euro, 3 euros. O sea, os tendría que tocar un cuchillo de 1.500 euros. Es una... Es muy difícil a día de hoy conseguir un cuchillo de 1.500 euros. Si fuera fácil, lo haría todo el mundo. Por lo tanto, para mí, esta cápsula es como gamblear cuchillos. Porque si te toca Monesi, chicos y chicas, se lo he dicho. Pero 500 veces lo que has puesto y, por lo tanto, luego ya lo puedes intercambiar por lo que tú quieras. O tener un inventario de puta madre. Es que por 25 céntimos es una locura, chicos. En fin. Pero como sabéis, las cápsulas hinchas estaban malditas. No hay suerte, no nos llevamos bien. No entiendo el motivo. Solo me ha tocado una dorada y fue muy mala en muchísisísimas cajas. Así que nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy, como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.